Estoy ahora mismo en directo en mi canal de Twitch, ¿vale? Estoy rezando como siempre, como os gusta a vosotros en las intros Bueno, básicamente chicos, vamos a hacer un reto Y el reto en que consiste es muy fácil Nos vamos a opciones Nos vamos a controles Todos los héroes Mira Y vamos a hacer esto Opacidad Cero No hay mirilla Vamos a jugar sin mirilla Ese va a ser el reto, ¿vale? Y luego ya he comentado que el siguiente vídeo Probablemente sea la segunda parte de esto Que es el modo difícil sin mirilla Porque aparte de jugar sin mirilla Jugaremos con menos cosas, con menos pistas Cosas a las que estamos acostumbrados Pero se pueden quitar, por así decirlo Así que nada, vamos a ver qué tal salen las partidas sin la mirilla Y pues tendréis una recopilación, supongo, de las dos o tres partidas que juegue así Espero no trolear mucho Porque justo lo ha comentado alguien en el chat de Twitch Que básicamente estoy a una partida de GM en la cuenta principal Así que a ver qué tal va la partida ¿Qué es el HUD? Mirad Esto es sin mirilla ¿Vale? A que no lo esperabais, chavales Os digo una cosa O sea, yo cuando hice el reto ¿Vale? Cuando lo hice fuera de las cámaras Os prometo que no fallaba una bala Pegaba más tiros Pegaba más tiros Que con la mirilla, ¿eh? Lo digo muy en serio Esto No os estoy vacilando, ¿eh? No os estoy vacilando Yo, sin la mirilla Doy puto miedo No, no Y cuando La primera vez que lo hice La primera vez que lo hice Me quedé igual de loco que vosotros Dije ¿Por qué no fallo una bala? Creo que la mirilla me molesta De lejos a ver qué tal De lejos no tan bien, ¿eh? A media distancia es lo mejor, yo creo No puede ser lo que me está pasando Aquí no puede ser Vale, pues chicos Preparados porque si ven el GM Así de claro Chicos, que toca partida Y me quiero concentrar, ¿vale? Concentración Chicos Sí, mirilla Hollywood Concentración, va Llevando el escudo, ¿eh? Nosotros no Eso ya, para empezar, es malo Pues nada, gente La primera en la frente Bueno, en la nuca Porque me he girado Vale, buena, ¿eh? Ya tenemos un picardo ahí Importante La Widow está aquí, ¿eh? Ese tío es bueno Nooo He aparecido en el spawn malo No pasa nada, chavales Oye, ese ha estado bien Dios Es muy raro Porque la dinamita sí que estoy acostumbrado A reventarla con la mirilla, ¿eh? La verdad Eso sí que Eso sí que es así, ¿eh? Vale, voy a pillar el high ground ¿Lo levanta? ¿Lo levanta? ¿Qué es todo? Tira esa dinamita No, lo de la dinamita Eso es una mierda, ¿eh, gente? Confirmamos Vale, buena Ahí va mi Bob, ¿eh? ¿Qué hace? Dios mío, ¿qué me pasa, tío? Qué miedo me ha dado un fist Buena Eh, eh, eh Un minuto con 22, ¿eh? Probablemente se gane Que yo ya he hecho una mierda Eso ya es otro tema, chavales Va, un healing ¿Qué se ha subido la tracer? ¿Qué estoy viendo, tío? ¿Qué estoy viendo, chicos? Play corner Contra el notificio Asomame más Uh, qué susto me ha dado Me cago en Dios I killed both DPS Nah Nah, carro Estoy metiendo gente La defensa es lo mío, gente La defensa sí que es lo mío, ¿eh? Uff Cuidado Cuidado Tracer Uno de esos se lo come, ¿eh? Avisaos si estáis, ¿eh? Por aquí la tracer, ¿eh? ¡Ah! Healing, healing Pues nada Me quedo aquí Voy a tirar el buff, ¿vale? Aquí lo mejor es esperar Y reventar el bong aquí Con el buff ¿Lo veis? Hay que conocer Lo mejor de cada posición Para sacarle el máximo provecho Ven, ven por aquí, Guido Ven por aquí Hacemos un duelo bueno Va Yo sin mirilla Y tú con la mirilla, ¿vale? Y con el escudo del sigma también Y con el jugo al lado ¿Y qué más? ¿Y qué más, tío? ¿Qué más necesito? Me han dejado abajo Me han dejado abajo Me voy Me voy Me voy Let's go No, Bob No, no Stop, Bob Si hubiera sido un poquito mejor Nada, el Hanzo está jugando solo, tío A mí no me necesitan para nada, ¿eh? Tienen suficiente DPS solo con el Hanzo, tío No, no, no Tira la escalera Soy malísimo De verdad Que soy muy malo con los Bows, tío Bueno, pues GG, chicos Ala Y me he hecho una doble Justo antes de terminar ¡Victoria! Venga, chavales Tracer behind Tracer behind Voy por ella, ¿eh? Fuck Nah, chicos Otro rollo, ¿eh? Lo de la mirilla No hace falta La mirilla ¿Para qué? ¿Me cargo a la Ashe Poquetada sin mirilla? ¿Y ella con la Mercy? Lo que sí que me cuesta un montón, chicos Sin la... Sin la mirilla y la dinamita, tío También creo que Con... Con la mirilla esta Bueno, sin la mirilla Mejor dicho Lo mejor que puedo hacer Es pegar a los tanques Efectivamente Me voy Vale Con la calma Quiero tirar el Bows Pero estamos muriendo todo el rato Uy ¿Dónde me hay zapalas? Voy a tirar el Bows Y espero que no lo empujen Muy fácilmente Creo que voy a empezar a jugar Un poquito más a Flix Creo que es lo que Se me da bien sin la mirilla Luna Buenas tardes, mis amigos Luna juega a Mercy Luna juega a Mercy Tres Dos Uno Let's go Oscar va a editar esto Para que parezca Que justo cuando he dicho uno Boom Se cambie A Mercy ¿Vale? Pero Ya está Aquí en el directo ha quedado un poquito mal Pero no pasa nada, chavales Wait, what? Se ha confundido, ¿eh? Está tan confuso Que Irá subiendo Vamos, Sezuko Que puede darle a Sabuido A ver, le he dado, ¿eh? A lo mejor soy gilipollas Forget Saria Kill Saria You're dead Sisuko Ya Good job Guys, can I tell you something? Can I tell you my little secret? Puedes siempre decirme algo en mi mano Estoy jugando sin la cruz Ok, ok ¿Y ahora? Sí, ahora Pero estamos bien Usa más Vale, joder, he pegado un tiro ¿Puedes tocar? Sí, sí Tengo solo grabado Pero estoy bien Pero el asha está muerta Quiero verlo Gracias, me pague mucho Gracias, ok No tengo cruzado, pero tengo Game Sense Me tomo mi tiempo No, porque te amé Por Dios ¿Qué estás haciendo? Estás parando con la pipa ¿Tienes que te mueras? ¿Tienes que te mueras? Oye, quiero dores No tengo fristos ¿Tiene van a matar? ¿Matú? ¿Qué duranteBE POA? ¿Mirilla para qué? ¿Quién quiere Mirilla? Vale, para eso. ¡Está bien! ¡Estamos Gucci! ¡Por favor, protégeme del Hanzo! ¡Dios! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¿Dónde estoy? Como me cargan la Mercy así con el Valkyrie y esas cosas... Otro bomb... ¿Qué hace la Mercy el otro equipo? Vale, voy a mirilla a Hillar al Hanzo porque es un cabroncete, tío. ¡No! ¡Guau! Vale, pongo a Hillar. ¡¿Hanzo está vivo todavía?! Perdido información crítica, hay que saber si el Hanzo está vivo o no. I'm missing critical info Nada, tío ¡Ay, se ha muerto! ¡Se ha muerto porque se ha clavado la bomba en la paparilla también! Nada, ni tan mal, ¿eh? La última partida, al final, vamos a ver Chicos, ¿cómo puede ser que esté yo un día try hardeando? En la cuenta principal Dale, dale, dale Full concentración, tal Que hoy que esté jugando Sin mirilla Full troll Haciendo al tonto Estoy subiendo más puntos Bueno, estoy subiendo No lo entiendo No entiendo Overwatch No entiendo el pelo de Ashe ahora mismo Lo que me parece mal es que mi Mercy no me haga pocket Mercy one He copiado Mercy Y lo ha dicho en plan Mercy Ana, 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 one below The bridge Loco ¿Qué está pasando, tío? Son inmortales Con tres healers, tío Bueno, más que con tres healers Con dos Valkyries Tío Pero, ¿cómo no le da la dinamita ahí? Si estaba la mirilla encima de la dinamita, ¿no? Bueno Que mirilla, ¿no? No, pero me da la sensación de que estaba apuntando a la dinamita Ana No, 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 no Ana is free healing He area caucin emiles Monster ammunition Restointing No voy a ir mirando a Hanzo todo el rato ¿eh? Flau con la venta Tanks, push, ya hay que push Echo está volviendo Echo está volviendo Echo está volviendo Push, push a Hanzo Joder, la botereta que he hecho es una mierda, pero tío, ¿dónde están nuestros tanques? Al rain, tío, no, GG GG chicos, se ha intentado, dale aquí Es que mirad esto, me están diciendo que mate aquí a la Echo cuando mirad esto, mirad lo que estaba haciendo Del otro equipo Y nuestros dos tanques vivos ¿eh? No sé He 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 Peace No 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 No